... Las imágenes de la Virgen de los Dolores de Benifairo de la Vaitigna... ...y el Cristo de la Parroquia de San Miguel y San Sebastián de Valencia... ...fueron las encargadas de presidir este año el solemne Vía Crucis... ...por las calles del Centro Histórico de la Ciudad. Un Vía Crucis marcado por el Año de la Misericordia... ...convocado por el Papa Francisco... ...en el que en cada estación se meditó una obra de misericordia... ...tanto espiritual como corporal. El Cardenal Cañizares presidió el recorrido... ...en el que participaron centenares de personas... ...entre ellas feligreses de las parroquias del Centro de Valencia... ...así como representantes del Foro de laicos. Recuerda que Jesucristo es el rostro de la Misericordia del Padre. Él, con su palabra, con sus gestos y con toda su persona... ...revela la Misericordia de Dios. Un día que nos une con Él a cada uno de nosotros. El itinerario comenzó en la Plaza de la Virgen... ...y discurrió por la calle del Miguelete... ...Plaza de la Reina y calles del Mar y Avellanas... ...hasta llegar de nuevo al Arzobispado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!